Estamos muy enfocadas en el primer torneo que tenemos que es el Bolivariano que comienza el 12 de noviembre, estamos viajando el 10 a las 4 y media, 4 y bueno, las expectativas es de que ir y venir con la medalla de oro sacrificando muchas cosas porque también tenemos que dejar a nuestra familia y a veces se nos complica mucho en el nivel anímico y de todas formas para que somos un excelente grupo y vamos con todo Fue un proceso muy largo, la verdad, pero estoy agradecida por la oportunidad que tengo hoy en día y agradecida también con Dios y mi familia que me apoye La profe nos ha dicho que vayamos seguras, que entremos a la cancha y demos lo mejor y mejor hecho lo que sabemos hacer Voy a volante, también de lateral, pero bueno, mi proceso fue un poco como que decir largo porque yo juego desde los 6 años, pero además de eso no tenía como que el apoyo mucho de mis padres pero yo misma pude encontrar como que la posibilidad de entrar aquí y la verdad, ya son 3 años que llevo jugando y la verdad me siento muy contenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!